Hemos visto cómo la integral de Fourier nos lleva a la transformada de Fourier. Y cuando hablamos de transformada de Fourier, resulta que no hay una sola, un solo tipo de transformada. Hay muchos tipos de transformadas denominadas integrales. Se denomina transformada. Integral a una transformación integral del siguiente tipo. Vamos a tener que una función, llamemos f de t, se le aplica un operador. ¿Está bien? La transformada viene a ser un operador. Llamémosle t. Esto lo que nos va a dar es una función, ya no del mismo argumento, sino de otro argumento. ¿Qué tipo de transformación es esta? Esta es una transformación integral. ¿Está bien? En la cual nosotros vamos a tener esta función, a la cual vamos a llamar núcleo, nuestra función original, e integramos de esta manera. Es decir, esta función es la que nos realiza la transformación de la variable t a la variable u. Entonces, tiene esta forma. A esto que está aquí, nosotros le llamamos imagen. Esto es el núcleo de la transformación. La función de la cual estamos hallando la transformación, o sea, la función original, tiene un nombre bastante interesante, simplemente original. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Esto es una transformación original. Y vamos a tener de que esa transformación está definido en un intervalo, es decir, de todos los t que pertenecen a este intervalo que va de t1 a t2, en este caso. Entonces, esto es nuestra región de definición. Jóvenes, tienen una pregunta con respecto a lo que es una transformación integral. ¿Qué lo ha entendido? Bien, entonces, existen muchas transformaciones integrales. Vamos a ver algunas de ellas. Vamos a ver si me alcanza aquí el espacio. A ver, aquí voy a escribir la transformación. Cuando me refiero a que voy a escribir la transformación, voy a escribir el nombre de la transformación. ¿Está bien? Y aquí voy a escribir también el nombre de la transformación. Acá voy a mencionar cuál es el núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Y finalmente, aquí voy a escribir cuál es la región en la cual está definida. Solamente voy a mencionar algunos, no voy a mencionar todos, definitivamente. A ver, vamos viendo. Muy bien. Aquí tenemos primero lo que es la transformada de Fourier. La que acabamos de ver. El núcleo es igual a E a la menos IXT y esto es en todos los reales. En general, es en un R a la N. Está claro. Puedo yo hacerlo unidimensionalmente o N dimensionalmente. Tenemos la Fourier por senos. En este caso, el núcleo es seno de XT. Y tenemos de que es un R1, pero solamente los positivos. ¿Está bien? Puedo tomar también los negativos, pero lo que me refiero a que es solamente un semieje. Fourier por cosenos. Aquí tenemos que es coseno de XT. Y tenemos igual R1 y solamente un semieje. Tenemos una transformación que ustedes ya han visto en su clase, en su curso anterior. La transformada de Laplace. Que sea la menos XT. También un R1 y solamente un semieje. Vamos a tener también la transformada de Hankel. Aquí, el núcleo son funciones de Bessel. De XT por T. Fíjense, acuérdense que las funciones de Bessel eran ortogonales con peso T. Esto se manifiesta acá. Y esto en los R positivos. Y tenemos la de Leyendre. Son polinomios de Leyendre los núcleos. Y nosotros, en este caso, tenemos que va desde menos 1 hasta 1. Jóvenes, estas son algunas. Hay muchas. En principio, con cada tipo de función ortogonal que hemos hecho, podríamos nosotros definir, transformar las integrales. ¿Eso está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, esta es la definición más simple y más general que ponemos allá de transformadas integrales. Hay que tener en cuenta que esta función debe tener ciertas condiciones. Es decir, las condiciones de que exista la serie Fourier y que exista la integral correspondiente Fourier tiene que ser integrable absolutamente continua por tramos en general y debe tener, debe ser finita. Todas esas condiciones se deben de cumplir. Ya lo veremos brevemente cuando desarrollemos cada una de las transformadas que hagamos. Pero lo más importante es que esté el concepto. ¿Esto está claro, jóvenes? Muy bien. Entonces, dígame. Está claro, profesor. Entonces, ahí quedamos con la definición de transformadas integrales.